¿Saben ustedes que hay candidatos que están anotando para dar una canasta básica a los veteranos? Allá están, a los veteranos, ven a anotar, si quieren para dar canasta, y aquí van a salir señores, campaña política. ¿Qué piensan estos señores que el gobierno Nayib Ukele hizo prestado 20 millones en el impuesto de guerra de Pepe y no lo ha regresado? Así mismo el señor de gobernación pidió 40 millones y tampoco nos dijeron nada, pero los proyectos productivos no los dijeron. Mucha gente está esperando los proyectos productivos. Así mismo la canasta también se la robaron. Muchas de las canastas. ¿Qué opina de esos sierras? Es de lo que estamos hablando, la corrupción, señores. El gobierno necesita plata para su campaña política. Y se la está llevando de virtud. ¿Por qué creen ustedes que aquí no dan los beneficios? Porque necesitan ahorrar, 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 para que cuando termine el año, ellos dicen, no se ejecutaron los proyectos, el dinero se los mandan a Hacienda de nuevo. Por esas razones que son tan incompetentes los del instituto. ¿Por qué? Porque trabajan panel ejecutivo. Si ellos fueran competentes, deberían de ejecutar los proyectos tal y como están establecidos. Que te vengan a decir que están dando tres casas por mes. 60 casas en un año. Es que es una burla a los veteranos, señores. Se están burlando de nosotros. Proyectos productivos que no le están llegando. Y si le están llegando, ¿sabe quién le llega? A los familiares, a los amigos, a los que le pagan a los directivos del instituto para darles un proyecto. ¿Usted cree que es justo que a los vizlantes les paguen dos mil dólares, mil dólares, dos mil dólares, para que traten a los veteranos? Cuando esta cosa es de los veteranos, ellos están trabajando gracias a nosotros, a los veteranos. Es que son los problemas que debemos de subsanar. Pero como allí, ¿quién tiene que hacer eso? La Junta de la Secretaría. Pero como ellos están a manos llenas, y pagan bien para que los protejan, cuando esta casa, dicen que es del veterano, pero esta es una cueva de ladrones, donde el veterano tiene que llorar para que lo dejen entrar. ¿Qué tendríamos que hacer? Tomá, los institutos de... Tomá, los institutos de... Tomá, los institutos de... Tomá, los veteranos, despiertes, que avives. ¡Ajá, los!